Esto es ideal para ti si estás lanzando una nueva propuesta musical, atento a la última fase, importantísima. Son cuatro fases sobre las que tienes que poner el foco y en este orden que te voy a dar, porque lo mejor es que te lo imagines como si fuera un embudo, donde a partir de aquí las personas comienzan a entrar en el ecosistema del artista. Y esto requiere una relación como si de una pareja se tratase. No puedes pretender en el minuto uno que una persona te compre una entrada VIP para un concierto. ¿Por qué? Porque esa persona necesita un proceso y esto es lo que tienes que tener muy en cuenta. Entonces, la primera gran fase sería, voy a poner aquí, la de armar una propuesta musical diferenciadora. Esto es muy importante. Ese grupo, ese artista tiene que tener algo diferencial. Desde la imagen, desde el sonido, desde las canciones, desde el mensaje, desde el tono, desde la manera de expresarse en las redes. Tiene que tener algo que sea diferente y llamativo para poder pasar a la siguiente fase. Entonces, una parte de este público que a lo mejor ha descubierto una canción, le ha gustado, pues da el siguiente paso. El siguiente paso, voy a poner aquí, sería visibilidad. Trabajar en la visibilidad. Esa persona que se ha enamorado de la canción, lo siguiente que hace es investigar en las redes sociales, se va a YouTube para ver vídeos, Spotify para escuchar más canciones y comienza a seguir al grupo y al artista y ahí, digamos que te está tendiendo la mano para que sea el comienzo de una relación bonita y espero que duradera. Y esa sería la tercera fase que le vamos a llamar, perdona la letra, cultivo. Es el cultivar esa relación. No es igual tener 100.000 seguidores en redes sociales que tener 10.000 seguidores cualificados en esta fase. ¿Por qué esto es más importante que tener simplemente seguidores? Porque son personas que tienen un vínculo y una conexión muy directa, muy especial, muy sincera, muy auténtica, muy pura con el artista. Por eso hay grupos que tienen muchísimos seguidores, millones de seguidores y luego no venden ni una sola entrada. ¿Por qué? Porque no se ha trabajado desde el vínculo. Entonces, es importante que esta fase se tenga en cuenta y para ello hay que trabajar bien desde la autenticidad del artista para conectar con pureza. Y una vez que llegamos a este punto, el último es el de monetizar el proyecto. A partir de aquí podemos comenzar a pensar en negocio, a pensar en un concierto cobrando entrada, en vender productos, en vender experiencias, etcétera, etcétera. Pero el gran error es en saltarse todo esto y pretender directamente llegar aquí. Eso lo hace muy, 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 muy poca gente y no te lo recomiendo por nada. Son las cuatro fases. De una manera simple, sencilla, para trabajar un artista desde abajo. De una manera simple, sencilla, para trabajar un artista desde abajo.